Shirley, señora reina, doña emperatriz. Así que terramoso. ¿Qué haces aquí, cobarde? Vete a tu casa a cuidar a tu hijo. ¡Ay, b***! No, no, no me vean, no me vean, no me vean, no me vean, no me vean. ¡Baja! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! Sería una madre, no sé, antipática, pesada o mestiche si quieres. Pero yo no quiero que nadie se burle de ti. ¿Ok? Permiso. Si tú quieres seguir con mi hija, espero esos papeles. Y pronto. ¡Báñate! Es obvio que trajo su enamorada solo para molestarme. Pero no le voy a hacer caso. Holly cree que me molesta verlo con otra. Pero no, no me moleste en lo más mínimo. Sí, se nota, se nota. Encima se ha conseguido una más, Monse. Se va a aburrir, se va a aburrir. Joel es inquieto. Esa chiquita no sabe en lo que se ha metido. ¿Usted sí? Por supuesto que sí, Peter. Yo conozco a Joel como la palma de mi mano. Y cuando se aburra va a venir a buscarme. Con sus canciones y sus payasadas. Pero yo no le voy a dar bola. No, señor. Está así de amargada porque su única compañía es su hija y ahora Joel se la lleva. Si tuviera una pareja sería más feliz y comprensiva. Ahora entiendo. Ahora resulta que una mujer es amargada porque no tiene un hombre al lado. Pero qué ganas de seguirme decepcionando, porque... ¡Qué ganas! No, no, pero... Perdón, es el machista que se me... A tu suera le falta un novio, ¿eh? Sí, pero ¿quién se va a sacrificar con la tía, Peter? Bueno, ojalá que aparezca uno pronto. Si no, la vas a tener encima día y noche. Tengo que encontrar a alguien. ¡Sube! ¡Sube! A ver, señores, al fondo, ahí sí. ¡Suban! ¡Ey! ¿Por qué se van? ¡Suban! ¡Señores, está vacío el bus! Le afectó... Mira, Joel, tan feliz con su nueva pareja. Por primera vez, él está más estable que ella. Nos conviene que siga con esa muchacha. Lamentablemente, la señorita Fernanda no sabe estar sola. Eso también es cierto. ¡Tingy! ¡Canzanodios! ¡Les tengo una sorpresa! ¿Reina? Ya después hablo contigo, Lucho, un ratito. ¡Tráigan al desgraciado! ¿Qué pasa, reina? ¡Richard! ¡Sí! ¡Ay, ay, Richard! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces acá? ¡Teresa, me atraparon! ¿Qué tendrías que decir primero? ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdóname, Teresa! No entiendo qué estás haciendo acá, Richard. ¿Tú no estabas en el Medio Oriente trabajando para el avión de un jeque árabe muy famoso? ¡Qué pasa! Te engañé, Teresa. Yo no estaba trabajando para ninguna aerolínea. Estaba trabajando para una línea de buses que va directo a Jequejetepeque. Ah, sí. Usted tiene mucho que explicar, jovencito. Sí, lo sé, don Gil. Bueno, mejor entremos, porque esto tiene mucho que hablar. A ver, pasemos. Gracias por traerlo, reina. No te preocupes, para eso estamos. Tenemos que estar unidas, todas, juntas, las mujeres contra estos traidores. ¡Pasa, oye! Reinita, ¿ya no te vas al norte? ¿Ya no? ¿Para qué? Después de ver tanto mal hombre que deja abandonados a sus familias, a sus hijos, tú por lo menos siempre estás ahí a mi lado, conmigo, en las buenas y en las malas. ¿No? Ya no me importa tu pasado. Le damos el presente. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué lindos, abuelita! Sí, mi amor. Yo quiero llegar así de viejita con mi padre. Sí, sí, eso depende de ti. Tienes que cuidarlo bien para que te dure. ¡Ay, abuelita, qué lindas palabras! Sí, vamos a tu casa, porque estos van a estar amistando, estos... van a estar amistando toda la tarde. Lo siento, muchachos, pero vamos a tener que prescindir de sus servicios. ¿Pero por qué? Porque no son tan pepas como nosotros, pues. Pero no es justo. Él es horrible, pero yo no tengo la culpa. ¡Jállate, oye! ¿Tú nunca te miras un espejo? ¡No, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! Aquí no vamos a discutir quién es más feo, porque los dos salen ganando. Sí, muchachos, miren, es un tema de carisma. Hay que saber cómo tratar al pasajero. Hay que animarlo a que suba y disfrute el viaje. Claro, es un don y lamentablemente ustedes no lo tienen. Ni modo, hermano. Así con el trabajo anterior, entonces. Sí, pues, caballero. A ver, trae acá. ¿Y a qué se dedicaban antes, ah? Somos muelos de pasarela. Sí. Esta es pasarela del tenor, ¿será? Bueno, compadre, ¿retomamos la ruta? ¿Será, pues? Pero, compadre, tenemos que levantar la imagen del petito. Estos guachiturros la han dejado por los suelos. Tienes razón. Yo tengo a la jaladora ideal. Se me cayó Richard. ¿Cómo puedo hacerle eso a Teresa? Ojalá que ella no lo perdone. Acostúmbrate, hijita. Todos los hombres son una tremenda... Sí, es cierto. Todos los hombres son iguales. Nunca piensan en nosotras. Ahí está. Hola, mi amor. ¿Mi amor? ¿Y todo esto? ¿Estamos celebrando algo? ¿Alguna fecha en especial? No lo sé, abuelita. No. Claro que no. No tienes la menor idea de lo que estamos celebrando hoy. Este... ¡Feliz aniversario! No, es muy pronto. Todavía no. ¡Felices Pascuas! ¡Felices... ¡Fiestas patrias! ¡Feliz Día de la Marmota! ¿Miércoles de Amigos con Derecho? Hoy cumplimos seis meses de casados. ¡Ay! ¡Mira el video año! Era nuestro semiversario, mi amor. ¡Ay, mi amor! La próxima de nuestro aniversario celebramos dos, ¿sí? Tal vez para ti estas fechas no significan nada, pero para mí significan seis meses al costado de la mujer que amo. A quien no le importa nada. ¿Sabes qué? Soy un estúpido. Un estúpido por ser tan romántico al costado de un témpano de hielo. Voy a botar todo esto a la basura. ¡Ay, qué cosa! No te preocupes, abuelita. Yo arreglo esto. Pero necesito estar a soledas, compadre. ¡Ay, ni modo! Voy a la casa a interrumpir a la defesión de tu madre. Aunque a estas alturas recién debe de estar calentando. ¿Van a estar bien? Sí, abuelita. No te preocupes. Yo sé cómo alegrar a mi marido. Suerte, mi amor. Suerte. ¡Ay, los hombres, los hombres! Ahora sí, a usar toda mi artillería. Peter, muchas gracias por escucharme. ¿Se puede saber qué hace este hombre acá? Pensamos oportuno invitar a Camilo. ¿Oportuno? ¡No, no! ¡Camilo me sacó la vuelta! Seguramente ya está arrepentido. ¿No es así, Camilito? Completamente, Francesca. No lo puedo creer. ¿Se burla de mí y ustedes lo invitan a la casa? ¡Fernandita! Tienes que aprender a perdonar. Fernandita, este caballeri es lo mejor que has traído últimamente a la casa. Ay, no te olvides de Mike. Pero este parla italiano. ¡Ay, los hijos! Fernandita, hija, toma asiento con nosotros. Camilo, aparte de haber sido tu novio, se ganó el corazón de toda la familia. Ay, sí. Gracias. Yo no me voy a sentar al lado del hombre que me sacó la vuelta. No entiendo por qué me están haciendo esto. Pero sí está clarísimo. Se mueren de miedo de que regrese con Juan. ¿Cómo ya tomó un zurro? Fer, podemos volver a intentarlo. Te juro que estoy arrepentido. Miren, si tanto les gusta a Camilo, ahí lo tienen. Yo me voy a otro lado. Discúlpenme, no quería ser motivo de conflicto. No, Camito, estás muy bien. La que está mal es ella. Tiene que aprender a perdonar. Peter, ¿crees que se haya ido a buscar a Juan? Lo dudo. Ahora sí habla, Richard. ¿Por qué nos abandonaste? Perdí el trabajo, Teresa. Tú solo pensabas en casarte y yo no sabía qué hacer. Así que... fui. Por eso decidiste escapar. Entiéndeme, por favor. Yo no me puedo hacer cargo de una familia tan numerosa. Pero si solo somos tres. Richard, tú solo tenías que hacerte cargo de tu hijo. ¿Sin trabajo? ¿Cómo voy a poder mantenerlo sin trabajo, Teresa? ¿Y yo sí? Yo también estaba igual que tú, Richard. Pero podíamos salir adelante juntos. Todavía podemos. Tere, tú y yo nos queremos. Las cosas son diferentes. Ahora tengo trabajo, escúchame. Bueno, claro, si no lo pierdo, después de lo de hoy, yo puedo seguir trabajando como Terramoso y de repente... No, Richard. Ya no. ¿Cómo? Ya no, Richard. Yo no puedo estar con alguien que... a la primera que salta un problema se va corriendo. ¿Eso significa que ya no nos vamos a ver? Sí nos vamos a ver, Richard. Pero en el juzgado. Pues tú, Teresa, por favor. Richard, tú y yo lo queremos. No tenemos por qué terminar así. Yo también lo pensé, Richard. Pero te he perdonado mil veces. Y mil veces tú nos has abandonado. Cuando no nos lo merecíamos. Ahora despídete de Richard Jr. Amén. 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 Allá. Vamos, chicos. Una fila. Arriba, arriba, el micro vacío. Vamos, vamos. ¡Piebre! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba! Cuando siento tu mirada, yo no sé lo que me pasa. Cuando siento tu mirada y quema que queme, tomo la candela y mi corazón. Se acelera y no puedo más y quiero darte todo mi amor. A ver, papeles por favor. Sí, claro, vamos a un papel. A ver, Pulis, tírenme un papel. ¡Chiquea! ¡Ay, señor policía! ¿Qué inspección hemos cometido? Nada, nada. Es solo una inspección de rutina. Sigan nomás. Permiso. Gracias. Buen día. ¡Qué rico! Y ahora, estimados pasajeros, para hacer más o menos su lindo viaje, mi asistente Purita, les va a interpretar una linda canción mientras yo paso por sus asientos y les cobro doble pasaje. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo no sé lo que me pasa, cuando siento tu mirada. Yo no sé lo que me pasa, cuando siento tu mirada. Quema, que quema, tomo la candela y mi corazón. La celedad y no puedo más y quiero darte todo mi amor. ¡Pasa! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Tope nunca será el ejecutivo exitoso que estoy esperando. Ay, Fer. Qué lindo comer juntas de nuevo. Te extrañaba. Estaba harta de comer solo en la oficina. Hasta aprendí el Waze para sentirme acompañada. ¿Mmm? Fer, yo soy tu amiga de verdad. No como la almudena esa que solo te utilizó para vengarse de Camilo. Cintia, por favor, no menciones su nombre. Tienes razón. Baja, almudena. No, Camilo. ¿Lo has vuelto a ver? Imagínate que mi familia lo invitó a la casa. ¿Qué? ¿Después de lo que te hizo? Sí, es de locos, yo sé. Y todo por culpa de Joel. Ay, ¿cuándo no? El engendro horroroso mal armado ese. ¿Qué hizo ahora? Fue a mi casa a presentar a su enamorada. ¿Ya? ¿Y? ¿Y? ¿Cómo que y? Ahora mi familia piensa que como estoy sola, voy a ir detrás de Joel. Por eso invitaron a Camilo. Imagínate semejante estupidez. Fer, tú no sabes estar sola. Claro que sí. No, amiga, no, no sabes. Y entre uno y otro prefiero 10.000 veces a Camilo. Cintia, ¿tú también? Camilo me engañó vilmente. ¡Una vez! ¿Cuántas veces te ha engañado el engendro ese? 10.000, 800. Y siempre terminas perdonándolo. Ay, Fer, vas a recaer. Yo prefiero a Camilo, mi voto es para él. Cintia, yo no voy a regresar con Camilo por mayoría de votos. Bueno, entonces consiguete otro al toque, Fer, o vas a recaer. No puedes volver a estar con Joel González. No voy a regresar con Joel. Mírame a los ojos, mírame. Y júrame que no te pusiste celosa cuando viste a la enamoradita esa. Ay, Sintia, qué pesada eres. Y me valoras todo. Me voy. Paga tu cuenta tú. ¿Qué? Pero, Fer... No traigo cartera. ¡Fer! No hay nada que hacer, hermano. Purita es el nuevo jale en el transporte urbano. Así es, compadre. La verdad que con Purita no vamos a ir para arriba. Habían pasajeros que se subían dos y hasta tres veces. Así es, hermano. Oye, ¿y esos torados que se quedaban dando vueltas y vueltas en el micro? A esos les cobré por hora. Ahora sí lo hicimos, compadre. ¡Salud, mi hermano! Salud, hermano. ¡Ajá! ¡Están cheleando! ¡No me lo he pasado! ¡Todavía! ¡Me tomo la boca! ¡Yo tampoco! ¡Fue casualidad! ¡Sí, es la farsa de la costumbre! ¡Chicos! ¡La hicimos linda en el micro! ¡Me están tomando chela, tía! ¿Qué cosa? ¡No, todavía no me lo he pasado! ¡P-podemos escupirla! ¡Ah, sí! ¡A ver si son tan fuertes! ¡Mi amor! ¡Mira lo que te vas a perder! ¡Pepito! ¡La chela huyó! ¡Ah! ¡Qué delicia! ¡Elixir de los dioses! ¡Ah, no! ¡Tenemos que hablar! La que nos espera, compadre. Caballero, para darnos valor. ¿Si insistes? Lo extrañaba, mi hermano. La gloria, hermano. La gloria. La delicia. Se fue a Almudena, pero me dejó miles de amiguitas. No me hablan, pero ya me aceptaron. Tengo miles de likes. ¡Oh, qué bien! Jefe, aquí está el informe que me pidió. Jefe. Jefe. Le cuento. Ayer me comí un garaje y eructé un auto. ¡Jefe! Ah, Lucifer, el informe. Ya, déjalo ahí, gracias. Jefe, ya parece tonto, metido todo el día en el Facebook. Ah, lo dices por envidia, porque tengo muchos seguidores. ¿Ah? Me he vuelto un líder de opinión en las redes sociales. Siempre le ponen likes a mis posts. A todo lo que digo. Solo tengo que hacer unos comentarios ahí con frases de Pablo Coelho y decir que odio a Arjona y listo. Todo el mundo me pone likes. ¡Guau! No, ¿en serio? ¡Ay, por favor! Ya parece chivolo. ¿Qué pasa si yo soy chivolo? ¡Cachete, brother! ¡Ay, por el amor de Dios! Eso ya no se dice hace 500 años. Bueno, me voy a trabajar, porque alguien en esta oficina tiene que hacerlo. Con su permiso. ¿Qué creen que voy a descubrir mi trabajo porque entro un ratito nomás a las redes sociales? ¡Por favor! Bueno, ya. Hola. Listo. Vamos a trabajar. A ver. ¿Qué es esto? A ver. Ah, este jueguito. Parece divertido. Solo hay que atrapar estos bichitos. Ya. A ver, dos minutitos antes de empezar a trabajar. A ver. ¿Cómo es? Ajá. ¡Uh! ¡Uh! Por acá hay uno. Por acá hay uno. Por acá. Ya te vi, ya te vi. ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué vas? ¿A dónde vas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no estabas! A ver, a ver. ¿Y eso es lo que soy? Un microbusero. Es mi trabajo, Monserrat. Y mira, sobre el otro, yo no soy ningún borracho. Me gusta tomarme unas cervecitas de vez en cuando, pero nada más. Mira, yo de verdad te espero que me aceptes como soy y no intentes cambiarme. Ay, Tito, yo... Yo me enamoré de ti como eres, pero... Ay, no sé, mi mamá y Monsefú y... Monsefú está muy lejos y nosotros nos queremos. Sí, tienes razón, pero... Ay, ¿tú qué piensas? A mí me parece que eres sincero, ¿sí? Hasta a mí me ha convencido. Sí, Félix, pero yo quiero regresar con Monserrat, no contigo. ¡Ay, Tito, te acepto como eres! ¡Yeah! ¡Qué piba el amor! Eh, Félix... ¿Ah? Eh, ¿podrías...? ¿Qué? ¡Ah, ya, ya, ya entendí! Ya, ya entendí. Esta noche solo estamos tú y yo Llegó el momento de decirte lo que siento Siempre te amé en silencio Tú siempre fuiste mi deseo Mi motivo Ahora sí vamos a celebrar como se debe Vamos a romper la cama celebrando nuestro semiversario, mi amor No, Shirley, 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 no estoy de humor ¿Qué? Pero... Tengo sueño, ya me voy a dormir Ya, no te agafen que todo esto es para ti Mi amor, ¿qué pasa? Yo sé lo que te gusta Shirley, déjame No es no Solo eso soy para ti, ¿no? Un trozo de carne ¿Qué crees? ¿Que lo puedes arreglar todo con tu ropita sexy y en la cama? ¿Ya no te gustó? Sí, sí, sí me gusta, mi amor Pero no todo es sexo También tengo sentimientos Me pasé el día preparando todo para nuestro semiversario Y tú, mi enterada Te fuiste de viaje con tu mamá ¿Yo qué iba a saber? Sí, pues, no sabes No sabes nada No tienes idea, ¿sabes qué? Me voy a dormir, no me molestes ¿Quién entiende a los hombres? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Dijiste algo? Ah, ya, porque me apareció Le dije que la próxima vez que nos viéramos sería en el juzgado ¡Mano dura al hombre que nos abandonó! Una pena que terminaran así, Terema Sí, pero hiciste lo correcto, tía Nosotros velaremos porque a tu guaguita no le falte nada Pero por supuesto, no nos sobra la plata Pero a tu hijo no le va a faltar nada Además, el dinero tampoco hace la felicidad ¿Qué hablas vieja? Claro que sí El dinero no hace la felicidad Pero vaya que ayuda Sin dinero la vida puede ser muy dura Sí, pero lo importante es estar como nosotros Juntos, unidos, en familia, con salud Miren a la señora Carmen La cantidad de plata que le sacó a doña Francesca ¿Y dónde está ahora? En la cárcel Y se lo merecía Sí, es una delincuente Prefiero no recordar esa etapa de mi vida ¿Y si la vieja esa, esta presa, te fue el billete? ¿Verdad? Eran cinco palos verdes, ¿no? ¿Quién sabe? Esas cosas desaparecen sin dejar rastro No, imagínese que me dijo que estaba en el fondo de un pozo En un terreno que le quería regalar a Grace ¿Qué? Sí, pero era falso ¿Ya fueron, ya fueron? Ya fuimos, papá ¿Y no había nada? Nada Nada de nada ¿Pero tan seguros no han buscado bien? Joel, no te hagas ilusiones Todo lo que viene de esa mujer es mentira Pero cinco millones de dólares La dirección es correcta O sea, existe el terreno Es verdad Aquí está, pero no hay nada Es un arenal Un arenal Ah, cerquita Hola, hola a todos ¿Qué tal? Hola, cerquita Marcos, ¿quieres desayunar? No, gracias Ya desayuné Marcos, ¿tú trajiste tu camioneta? ¿Sí? Después hablamos Bueno, familia Hora de continuar Todo muy rico, Charito Como siempre Bueno, papá El papelito Ah, sí Gracias, mami De nada, mi amor De nada Pero si ya me ayudas A coger la mesa Sí, claro, mi amor ¿Por qué no le dices Que tú ya encontraste la plata? Gilberto, ese dinero no existe Recuerdo que se lo doné A los perritos sin hogar No eran los niños Bueno, ya eso Pero ese dinero ya fue Eso nunca pasó A Charito no le gusta La mentira Evítate problemas Cuéntaselo de una vez Así No se va a enterar Sí, eso voy a hacer ¿Todo bien por aquí? Sí Ahora, bueno Mi amor Yo creo que ya botas esto No sirve No 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 Gracias Ya llegó El que sí sabe conquistar Nadie le puede decir No Mírale su caminado Mire usted Qué está pasando Por aquí Llega y le arruiné Listo Vamos Don Alejo ¿Dónde quiere que lo lleve? Hace rato ya salimos de la ciudad Estoy buscando un terrenito Que me están vendiendo Ah ¿Y qué cosa va a plantar? Porque veo que trae Picos y palas ahí atrás ¿Plantar? Ah Bueno Depende de lo que encuentre Bueno, yo le puedo aconsejar Yo sé todo tipo de tierras Estudio eso de niño Y no puede que le ayude ¿Ah, sí? Ah Bueno, entonces Vamos y vamos viendo Vamos viendo Vamos ¿Apurado? Un poco Te preparé desayuno Ah Qué rico Bueno Tengo un poco de tiempo A ver ¿Todo bien? ¿Ah? Está muy rico, mi amor ¿Y nosotros? Mi amor Me puso muy triste Que no te acordaras Nuestros primeros seis meses juntos Para mí es importante Para mí también Déjame terminar Mira Mira Tú y yo somos diferentes Para mí Las fechas son significativas Y para ti no tanto Y está bien Lo entiendo No debí reaccionar así Si queremos durar Tenemos que aprender A ser tolerantes Con nuestras diferencias Perdóname por Por ponerme intransigente Y tú perdóname por no acordarme No sé ni siquiera en qué fecha estoy No te preocupes, mi amor Está bien A partir de ahora Me voy a acordar de todas las fechas Me voy a acordar de la fecha En la que nos conocimos La fecha en la que nos besamos Por primera vez La fecha en la que por primera vez Ay, está bastante tierno ese día La fecha en la que me pediste matrimonio Ay, todo, 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 todo Gracias, mi amor Te amo Y yo a ti, mi amor Te prometo que voy a cambiar Y todas las fechas serán importantes para mí Me das un besito Sí Listo Llegamos Bien Uy, lo siento, don Alejo Creo que esta tierra no va para nada ¿Qué cosa? Con fe, muchachos Yo estoy seguro Que si buscamos Me va a dar unos milloncitos ¡Sí! ¡Listo! ¡Acabar, acabar! ¡Está cómplate rico! ¡Sí! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a su toque! ¡Sí! Oye Tú cállate la boca Que a meter pico y pala ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Bueno! ¡Naca la pirinaca! Compadre, pero en algún lugar tiene que estar ese billete. Es cuestión de seguir buscando. ¡Qué bien me hubieran caído! Digo, nos hubiera caído a todos nosotros esos milloncitos. Bueno, Nalejo, usted tuvo su oportunidad, pero mató de amor a la tía millonaria. ¡Beba, beba, beba! ¿Cómo te me fuiste? ¡Beba! ¡Aula, aula, aula! ¿De verdad se te pasó la mano ahí? ¿Qué quiere que te diga? Mi amor es poderoso. ¿Y después de estar con ella no has estado con otra mujer? ¡No! ¡Porque ya me tengo miedo! ¡Fácil, la mata! ¡Aula, o sea que te voy a presentar a alguien conmigo! ¿Qué? ¡Ya vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Arrancato, compadre! ¡Arrancato! ¡Vamos, arrancato! ¡Ya parrán a tu casa, seguro! ¡Ah! ¡Gracias, Tarito, ah! ¡Todo delicioso, como siempre! ¡Ahora un caquetá y regreso para hacer la ruta, compadre! ¡Provecho, compadre! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ojalá que hoy nos vaya tan bien como el otro día. ¡Todo depende de ti, Purita, ah! ¡Ay, no sé, Pepito! ¡El otro día terminé muy cansada! ¡Pero, pero si lo estamos haciendo linda! ¡El micro se llena gracias a ti! ¡Qué barbaridad, Pepe! ¡¿Cómo les pones de esa manera para ganar más plata?! Bueno, no tiene nada de malo si le gusta hacer ese trabajo, ¿eh? Bueno, tampoco es que me guste tanto, ¿ah? Yo el otro día lo hice para ayudarte a ti, Pepito. Bueno, está bien y te lo agradezco. No hay paltas. Oigan, ¿dónde estaban ayer todos, ah? Marco también desapareció. Bueno, permiso. Tengo cosas que hacer. Eh, va bien este. Gracias, abuelo. ¿Gracias por qué? Ah, por favor, un favorcito que me hizo. Mi amor, te ayudo con la mesa. Gracias, mi amor. Charito. Sí, dígame, don Gilberto. Ah... Coquito tiene algo que decirte. ¿Verdad, Coquito? ¿Verdad, Coquito? Por fin. Hoy es el gran día. ¿Qué pasa, Coqui? ¿Esa carita? ¿Estás bien? Ay, no me digas que tienes una enfermedad y que te va a pasar algo malo. No, no, tranquila, Charo, tranquila. No, me estoy muriendo. Mejor los dejo solos. Así pueden hablar con tranquilidad. Me estoy esperando. Mira, tú sabes que yo odio la mentira en cualquiera de sus formas. Sin rodeos. Ya, está bien. ¿Te acuerdas de ese día en el parque cuando tú me diste el papel que te dio la señora Carmen? Sí, por supuesto. Si tú mismo me lo quitaste para echarlo a la basura. Sí, es que no lo eché a la basura. Me guardé el papelito. ¿Qué? Pero espérate, todavía hay más, pero prométeme que me vas a escuchar hasta el final. Lo prometo. Fui a ver el terreno y me prometiste que me ibas a escuchar hasta el final. No, pero es que... Fui al terreno y buscando y buscando encontré un maletín con miles de dólares. Mi amor. Mi amor, ya desperté. Seguro se hace la dormida para que yo mismo encuentre las sorpresas que me ha preparado. Cómo me encanta mi cumpleaños. Lo debe haber de jondido en el baño. Ya sé dónde debe estar. Seguro mi amorcito me ha preparado un rico desayuno cumpleaños. Qué raro. Hola, mi amor. Sí, rey. No. Patrick, ¿tú crees que puedas preparar el café? Anoche tuve insomnio y tengo pereza. Sí, claro que sí, mi amor. Todo esto lo hace para despistarme. Seguro que salgo de la cocina con el café y me tiene mi sorpresita sorpresita. Ya vuelvo. Está bien una vez, ¿no? Pero tampoco me voy a quedar de jaladora de micro toda la vida. Yo no vine a Lima para eso. El Pepito podrá ser bueno, lindo conmigo, pero no es lo que busco. ¿Por dónde te metiste? Estabas por acá. Te me perdiste. Acá te encontré, te encontré. Perdón, perdón. Perdón. Disculpe, no, no, no la vi. Estaba... No la vi, pero ahora sí la veo bien. Yo no sé lo que me pasa cuando siento tu mirada. Yo no sé lo que me pasa cuando siento tu mirada. Y quema, que quema, tomo la candela y mi corazón. Se acelera y no puedo más. Y quiero darte todo mi amor. ¿Sí? Buenos días, bella dama. Disculpe, señorita. No, no, no la vi. Estaba cazando estos bichitos. Ay, no. Está bien, no tiene importancia. No, sí tiene importancia. No, no la vi por estar jugando esto que... Bueno, aunque no lo crea, ayuda a olvidar los problemas. Si yo tuviera la manera de olvidar los míos. ¿Ah, sí? Problemas, problemas del corazón. Los hombres se enamoran de mí y yo no sé qué hacer para evitarlo. Soy una chica buena, decente, de provincia. Que solo vino a Lima a cumplir sus sueños y encontrar un futuro mejor. ¿Y todavía no lo ha encontrado? No. Bueno, porque si quieres, yo te puedo ayudar a encontrarlo. No, no estoy interesada en comprar flores, señor. No se las estoy vendiendo, mi bella dama. Se las estoy regalando. Y puede llamarme Alejo. ¿Regalarme flores? Usted trabaja en algún programa de televisión, porque, obvio, esta es una cámara escondida. Tanto le cuesta creer, mi distinguida señora, que yo, un caballero galante, le regale flores a una bella dama. No acepto regalos de desconocidos. ¿Ah, sí? Pues entonces no me muevo de aquí hasta que me las acepte. Porque es que su belleza me impresiona. Yo soy como un Don Quijote con su dulcinea. Soy su caballero andante. ¡Ya, ya, 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 ya! Deme las flores y lárguese. Eh, no, así no, así no, no, no. Usted tiene que prometerme que la voy a poder cortejar. Si lo vuelvo a ver rondando mi casa, llamo a la policía por acosador. Caramba, antes, ser galante con la dama era ser un caballero. Yo no sé cómo han cambiado los tiempos. Ay, 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 ay. Mi nieto la tiene difícil con esta mujer. ¿Tú tomaste la maleta con todo ese dinero? Charo, Grace necesitaba ese dinero para su operación. Esa plata nos cayó del cielo. Charo, me mentiste. Charo. Me mentiste. Me hiciste creer que habías echado ese papel a la basura, luego te vas al terreno a coger esa maleta llena de dinero mal habido. Yo no sabía. ¡Estoy harta de que me mientas, Coqui! No, no te mentí, solo te oculté información. Sí, me mentiste porque me hiciste creer toda la historia del flaco Lozano. Bueno, no me quedaba otra opción. Tú no ibas a aceptar usar ese dinero para la operación de Grace. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, después de pagar todos los gastos de la operación, lo doné a las hermanitas de la caridad. No te creo. Aquí está el recibo de la donación, mira. No te creo. ¿Quién más sabe de la existencia de ese dinero mal habido? Solo don Gil. Fue él quien me convenció de donar ese dinero mal habido, como tú lo llamas. Mira, si tú crees que me vas a seguir viendo la cara de idiota y que voy a creer que donaste esa plata sucia a unas monjitas, de la caridad estás muy equivocado. ¡Estoy cansada de que me mientas! ¡A partir de ese momento, Coqui! Charo. Charo. ¡La Grecia está caminando! ¡Ay, qué hija! 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 Sí, sí, muchas gracias por los saludos muchachos Me encantaría celebrar con ustedes Pero mi esposita me está preparando una fiesta sorpresa No quiero que esa plata permanezca un minuto más aquí en mi habitación ¿Entendido? ¿Pasa algo? Bueno, dime Camilo, ¿qué te trae por acá? ¿Qué novedades? Vengo a presentar mi renuncia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!